Rubén, buenos días para usted, para toda la gente que está conectada con El Norte hoy. Claro que sí, en días anteriores unas fotografías y unos videos se volvieron virales. Un restaurante de comida china fue cerrado cuando se realizaban actividades de control que desempeñan la Secretaría de Salud y también la policía. Estuvimos presente en una rueda de prensa con la Secretaría de Salud, quien nos informó y nos dio más información al respecto acerca de lo que sucedió con este restaurante. El 13 de febrero nosotros recibimos una queja o un llamado de la policía donde nos informan que ellos habían recibido una queja anónima donde en un establecimiento de comercio un restaurante aquí de la ciudad están ingresando animales a dicho establecimiento. Posteriormente el equipo de salud pública sale a realizar el acompañamiento a la policía donde ingresan al establecimiento y efectivamente se encuentran animales domésticos para consumo humano, donde se pretendían ser sacrificados en el patio de dicho establecimiento o dicho restaurante. En cuanto a la ley novena de 1979 y la ley 84 de 1989, estos animales deben ser sacrificados en plantas de beneficio, por lo cual se procede a la incautación de los animales, al decomiso de los animales y a su vez se hace una visita solicitándole todos los documentos y todos los protocolos que debe tener el restaurante para funcionar, donde se encuentra que hay algunas irregularidades, entonces por lo cual se procede a hacer una medida preventiva de cierre de suspensión de actividades por 10 días. Una vez verificado el 22 de febrero de que se adjuntaron todos los documentos y se hizo nuevamente la visita, donde se verifica que exactamente todo lo que se dejó como un plan de mejora se cumplió, se procedió a hacer nuevamente la apertura de todas las actividades que ejerce este establecimiento de comercio. De igual forma es mencionarle a la comunidad que nosotros seguimos haciendo el seguimiento no solamente a este establecimiento o a este restaurante, sino a todos. También es expresarle a la comunidad que nosotros oficiamos a la policía, porque durante todo el tiempo que la Secretaría de Salud viene haciendo operativos en conjunto con el acompañamiento de la policía, es la primera vez que se filtran imágenes de todas estas diligencias. Porque nosotros no podemos atentar contra el buen nombre de los diferentes establecimientos y menos contra las personas afectando también el derecho al trabajo de todas estas personas. Todas estas fotos y esta grabación la realizó fue la policía. Entonces nosotros sí estamos a la espera de que la policía nos informe, porque nosotros realizamos el trabajo muy organizado, con ética profesional que nosotros debemos tener, así como ninguno se ha dado cuenta de los otros establecimientos que hemos cerrado. Continúen todos ustedes con la buena información que como siempre trae El Norte Hoy, con su periodismo de calidad, el periodismo que es de la comunidad. Cuando estamos al aire, cuando estamos al aire, no solo se trata de dar noticias, se trata de conectar con la gente. Jenny Romero, una periodista de calidad. En El Norte Hoy.